Es tiempo de entrevista. Estamos en Canal 10 Televisión y hoy nos ha querido acompañar el alcalde de la Victoria Centejo, Juan Antonio García, que está ya con nosotros y que ha querido venir desde el norte hasta el sur, al centro hípico y de ocio Sanadud. Nunca hay que perder el norte, ¿verdad, alcalde? Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a estas magníficas instalaciones, de las cuales tengo que felicitarles porque la verdad que Canal 10 sigue en esa evolución constante y, bueno, pues es un placer como siempre estar aquí. Como te decía, nunca hay que perder el norte, pero es verdad que todos necesitamos un poco de sur, ¿no? Sí, efectivamente. Y más con los tiempos que hemos tenido, ¿no? Que hemos tenido tiempos muy fríos en el norte con un teide, pues con una estampa maravillosa nevada. Y, bueno, siempre cuando tiramos, como decimos nosotros, hacia el sur, tener la buena temperatura, el sol que se tiene en esta parte de la isla siempre es un placer. Bueno, alcalde, ¿cómo van las cosas por la victoria de Centejo? Vamos a empezar hablando, por ejemplo, de presupuesto. Presupuesto 2021. Supongo que va a estar basado un poco en el tema social, el empleo, la formación. Después de esta pandemia que todavía seguimos viviendo, está claro que el análisis de las cuentas del ayuntamiento han tenido que tener una visión completamente diferente. Hemos tenido que enfocar, como usted bien decía, un presupuesto 2021, pues orientado principalmente a las personas, ¿no? Y me explico. Orientado a cubrir las necesidades básicas, por lo tanto, el capítulo de servicios sociales se ha visto incrementado enormemente, al igual que también en materia de empleo. Sabemos que sabíamos cuando empezamos a elaborar este presupuesto 2021, allá a finales del año pasado, que la pandemia iba a generar una crisis económica como la que está produciendo y una alta tasa de desempleo como la que estamos sufriendo. Por lo tanto, tenemos que generar partidas económicas para conseguir que los desempleados y desempleadas del municipio tengan una oportunidad, sabiendo, haciéndose cierta, que no es competencia municipal. Pero bueno, con los proyectos de empleo que hemos puesto en marcha, tanto del Gobierno de Canarias como del Cabildo de Tenerife últimamente, pues son medidas que potencian. Un presupuesto que, como todos sabemos, se ha reducido, ha reducido en torno a un 100%, porque sabemos que el Gobierno de Canarias, pues las partidas que daban a los ayuntamientos se han visto reducidas. Pero aún así, creo que la podemos compensar con otras medidas, ¿no? Estamos intentando pedir muchas ayudas o muchas subvenciones al Gobierno de España, también al Gobierno de Canarias, al Cabildo de Tenerife, con el objetivo también de crear obra civil, que puede ser otra medida que nos permita generar puestos de trabajo y empleo, ¿no? Incluso los impuestos municipales, ¿ahí ha habido una merma importante? ¿Por qué la gente está apurada? Claro, al final la gente no llega a final de mes, mucha gente en ERTE, otra desempleada, pues está claro que ahí los impuestos se ven reducidos el pago. Nosotros ahora mismo estamos estudiando desde el área económica algunas nuevas medidas a aplicar en 2021. Estamos con las posibles bonificaciones del IBI, aquellas familias numerosas. Estamos estudiándolo todavía, ¿no? Estamos planteando también que las escuelas culturales y deportivas para las personas mayores de 65 años, que ahora pagan, pues queden exentas de ese pago, entendiendo que puede ser una medida también desde el punto de vista sanitario interesante, ¿no? La estimulación de la salud, la prevención del deterioro cognitivo, etcétera, etcétera. Y bueno, también estamos estudiando ahora mismo el dejar exentas a las terrazas de los diferentes comercios que tiene el municipio, pues del pago de la ocupación, de la tasa de ocupación de suelo público, ¿no? Son esas medidas que estamos trabajando y esperemos que a los próximos meses, si los informes técnicos también son positivos, podamos llevarla a cabo. ¿Población que tiene la victoria de Asentejo? Estamos hablando de 9.265 habitantes. Hubo una última noticia que nos decían que habíamos reducido el número de habitantes, pero a consecuencia de esa noticia le preguntaba a nuestra funcionaria de cuáles eran los datos y decía que hemos subido apenas, hemos subido en torno a 40, 50 personas, 9.275 habitantes en 18 kilómetros, que es la extensión del municipio, un municipio que empieza a caminar, a estar en marcha, a seguir intentando proyectar todos esos servicios que habíamos demandado como vecinos durante muchísimo tiempo, algunos están caminando, otros caminarán próximamente, y que creo que eso también incentiva a que se venga a vivir a la victoria de Asentejo. La victoria de Asentejo yo creo que está en un lugar neurálgico, porque estamos a 15 minutos de, si las colas ATF-5 lo permiten, a 15 minutos del aeropuerto de Los Rodea y también a 15 minutos del puerto de La Cruz, que también es motor económico, pues al norte de la isla. Con un montón de barrios, vamos a hablar por barrios, porque ustedes se lo están currando no solo en el casco, sino en todos los barrios que tiene la victoria de Asentejo. Sí, la opción política, la visión política es de trabajar para todos, hemos entendido que todos y todas los vecinos somos iguales en cualquier parte que vivamos del municipio, por eso estamos intentando hacer actuaciones en todos los barrios. Hemos empezado con el barrio de La Vera, en el barrio de La Vera la antigua escuela unitaria la hemos dotado, la hemos reconvertido en una residencia de personas con discapacidad, yo creo que de los proyectos más bonitos hasta ahora que hemos hecho ha sido ese, ahora mismo allí tenemos seis plazas, pero están cubiertas por cinco usuarios, cinco usuarios que conviven, que realizan sus funciones con autonomía, con dependencia, guiados también por unos responsables, pero sobre todo era eso, dejar aquellos espacios que estaban abandonados donde es uso, reconvertirlos y prestar unos servicios. Eso con respecto al barrio de La Vera, también ya tenemos proyectando lo que es la mejora del polideportivo, porque el polideportivo se creó en su momento, ya allá cuando uno era concejal de obras, año 2010, 2011, por ahí, y nos faltó hacer los vestuarios y los baños en la parte alta, y ahora estamos proyectando esa parte. Después si nos vamos a otro núcleo de la parte alta, como es el barrio de La Vera, yo espero dar la noticia de que a lo largo de esta próxima semana comiencen ya las obras del tan ansiado parque infantil y biosaludable del barrio de Los Arroyos. Eso por lo que me has comentado va a ser la bomba, ¿eh? Bonito es el proyecto, el proyecto es bonito, es una demanda también de los padres, madres y abuelos de ese barrio, ese barrio lo dotamos en su momento del centro cultural, la plaza y el polideportivo, pero no tenía cubierto yo creo que ese espacio de parque infantil, ¿no? Y ahora en una extensión de mil metros cuadrados, creo que es una extensión importante, vamos a construir ese parque infantil con una parte natural donde tendrá cabida tanto por sectores, tanto los niños más pequeños, bebés y niños de 0 a 3, y otro espacio ya para los mayores, ¿no? Bueno, junto al barrio de Los Arroyos, pues también próximamente ya me han comentado que saldrá a licitación una pista agrícola que también es muy importante, que va desde la fuente del tanque, los vecinos sabrán que en las calles de la fuente del tanque hacia los altos recorre una parte importante de Medellanía y que ya aproximadamente sacará a licitación el cabildo de Tenerife y que resolverá pues algunas estrechez que tienen esas pistas agrícolas para los vecinos que tienen terrenos por ahí. Y después, si quieren, nos vamos ahora a otro barrio de la parte alta que es el barrio de La Resbala. En el barrio de La Resbala ya estamos concluyendo, es otro de los proyectos que le decía, ¿no? Que las escuelas unitarias que estaban abandonadas desde hace mucho tiempo hemos proyectado ahí un servicio de día de menores, ya está en fase final. Lo hemos hecho con medios propios, con el personal municipal, alguna actuación puntual, hemos tenido que contar con empresas privadas y que es el trabajo realizado por los compañeros y compañeras de obras y servicios. Y es un proyecto también interesante, ¿no? Un servicio de día de menores para mejorar, para el apoyo escolar, para habilidades sociales, para conocer también las nuevas tecnologías, pues, como le decía, esa escuela unitaria que estaba abandonada ha pasado a convertirse en ese recurso. Y yo espero que a lo largo de las dos próximas semanas vamos a pasar la semana de carnavales para ya dotarla. Venimos de otro lugar, porque hemos siempre ido un poco del tingo al tango, si se me permite, sin un espacio propio. Y ya van a tener su propia ubicación en el barrio de La Resbala. Y junto a eso, pues, estamos, por un lado, el Consejal de Urbanismo está trabajando en la... o estamos trabajando en la adquisición del suelo para la parcela deportiva, porque es uno de los barrios que no tiene un polideportivo, una zona de una cancha deportiva. Estamos trabajando en la compra de ese suelo. Y también se verá a lo largo de los próximos meses un parque infantil, que es otro de los espacios de los barrios que carece de parque infantil. Pero sí, ya tenemos el suelo. Y ahora mismo estamos con la redacción del proyecto de ese parque, ¿no? Y si me... A ver, hay un montón de cosas. Hay muchísimas cosas. Trabajar, están trabajando. Y eso solo le he dicho la parte alta, un poco la parte alta y sin sacar los proyectos... Todos los vecinos son iguales, lo de la parte baja, media y lo de arriba. Siempre, siempre. Ahora si me deja usted, me voy a la parte de centro. En la parte de centro, que es zona de encuentro, zona administrativa, zona comercial, efectivamente. Pues ahí estamos con varios proyectos. Primero con un proyecto enviado a Madrid de reforma y remodelación integral de la Plaza Rodríguez Lara. La Plaza Rodríguez Lara data de su última actuación de 1975. Por lo tanto, el pavimento es un pavimento que se ha quedado ya obsoleto, está muy roto. Hay muchas humedades. Tiene un problema que no tiene accesibilidad hoy a las criptas municipales, que nos encontramos un inconveniente. Entonces, desde que hemos entrado, lo primero que hemos hecho es contratar el proyecto. Y en ese proyecto, lo que hemos pedido es la accesibilidad. Por lo tanto, en el proyecto hay un ascensor que conectaría, para que los vecinos lo entiendan, anexo al Ayuntamiento Viejo con la parte alta y, por lo tanto, facilitar la accesibilidad. Junto a eso, pues estamos con otra modificación menor que sería del planeamiento urbanístico, que sería la entrada desde Vista Alegre hasta la Plaza del Vino con una calle peatonal. Eso con respecto a la plaza. Está enviado a Madrid, son 3 millones de euros de presupuesto. Vamos a cruzar los dedos para que la resolución pudiese ser estimativa. Y junto a eso, pues también tenemos lo que es la placa fotovoltaica, que vamos a instalar en breve ya en el Ayuntamiento. Dentro de esa parte de transición ecológica, que para nosotros, para este gobierno es muy importante. Es maravilloso. Es muy importante. Estamos haciendo un esfuerzo realmente grande y también hemos tenido, por la suerte, de obtener esas subvenciones, tanto la placa fotovoltaica del Ayuntamiento como el resto de edificios municipales que van a tener energía limpia. Y todo automatizado. Todo automatizado. Ahorro de perras. Claro, ahorro de perras. Contaminación. Contribución con el medio ambiente. Es cumplir con el Pacto de las Alcaldías, que cuando entramos no existía Pacto de la Alcaldía. Lo primero que hicimos, el primer documento que llevamos a Junta de Gobierno, el primer documento que firmamos fue el cumplimiento con el medio ambiente, el Pacto de las Alcaldías. Explica a los espectadores qué es el Pacto de las Alcaldías. El Pacto de la Alcaldías es un documento, un compromiso europeo, por el cual los ayuntamientos que se adhieren a ese Pacto de las Alcaldías se comprometen a reducir las emisiones de CO2 en su municipio. Y para eso se comprometen, pero con realidades, no simplemente con promesas. Y entonces esa realidad hay que transformarlas después en acciones. Pues empezamos con la eliminación de... o cambiamos a papel reciclado. Pusimos depósitos para contribuir más con el tema del plástico. Qué bueno. Con el tema del plástico. Incluso los propios bolígrafos también que puedan ser depositados en un lugar dentro de la administración para después ser reciclados. Hemos enviado esa subvención que ha sido aceptada para la fotovoltaica en los edificios. Por eso hemos tenido dos subvenciones de cerca de un millón de euros para cambiar las farolas, para entenderlo así rápido, de casi todo el municipio. Esas farolas amarillas, feas. Esas farolas de mercurio, de sodio de los años 70, que además contaminan mucho. Es cierto que las nuevas son amarillas. Sí, pero son de LED, supongo. Sí, son LED, son ahorros, pero nos obligan a que sea amarilla por la ley del cielo, la contaminación de la ley del cielo. Entonces, cuando usted vea amarillas, pero vea que son con los puntitos, son LED y cumpliendo la normalidad. A mí, sinceramente, me gustan más las blancas, pero los criterios técnicos nos obligan a que sean amarillas. Y junto a eso, ahora también estamos con los vehículos eléctricos. Ya llegará a lo largo del próximo mes el primer vehículo eléctrico de la flota municipal, que va a ser un Mercedes de siete plazas, que servirá para el área social. Ayer me daba la buena noticia a la técnico que también estamos incluidos dentro de otro proyecto donde habíamos pedido puntos de recarga en la vía pública. Vamos a tener tres puntos de recarga y dos vehículos. Están ubicados, uno alrededor de la plaza, otro irá en la zona de La Polvora, que es la zona de la carretera general, y otro va ubicado en el entorno del Parque El Pinar, entorno también administrativo, social, porque tenemos ahí todos los centros, que al lado del campo de lucha. Qué bueno. Entonces, ahí vamos avanzando. O sea, el pacto de las alcaldías funciona. El pacto de las alcaldías se va cumpliendo. Qué bueno. Nosotros lo que intentamos... ¿Y están todos ahí? ¿Todos los municipios de la isla? No. Bueno, no lo sé, no lo sé. Hasta hace poco, cuando nosotros nos adherimos en el 2019, en julio del 2019, bueno, yo a día de hoy no lo sé. Bueno, ¿la victoria es el tejota? La victoria está. La victoria está y está cumpliendo y está intentando conseguir esos medios, porque al final, como arrancamos la entrevista, los medios económicos municipales son pocos. Todo se consigue a través de tocar puertas, de reuniones y de plantear proyectos. Para eso hay que hacerlos previamente, porque los proyectos no salen de la nada. Hay que tener esos proyectos, hay que tener esa idea, para pedirlos a otras instituciones. Y que los proyectos tardan. A la gente hay que pedirle también paciencia, que un proyecto no sale de un día para otro. Sí, sí. El problema principal ahora, efectivamente, el problema principal que nos encontramos todos los que estamos en las administraciones es la ley de contratos del sector público. Con la ley de contratos hemos topado. Es un procedimiento que tardan mucho, se dilatan mucho, de media para resolver un expediente, por si en lo que procedemos a la licitación de la contratación del proyecto y después... Publicarlo. Exacto. Más la licitación después del proyecto en su conjunto, para que se pueda ejecutar, no menos de seis, siete meses, con suerte. Y para cualquier obra, ¿no, alcalde? Para cualquier obra. ¿Para un simple asfaltado, por ejemplo? Efectivamente. Bueno, si es un contrato menor, no, pero normalmente nos ha faltado. Suponen cantidades por encima de 40.000 euros y, por lo tanto, necesitas esas licitaciones. Es decir, que todo lo que nos ha llevado actualmente con la normativa, con las legislaciones, es a tener que planificar muy bien todas las cuestiones que quieres hacer. Y con mucho tiempo de antelación. Con mucho tiempo de antelación para poder conseguir el objetivo. Pero le hablaba de la zona centro. Le decía lo de la plaza. Uy, ¿la plaza es una alegría que me estás dando? Bueno, si sale bien, sí. Si sale bien, será una alegría, ¿no? Porque es necesario. Yo siempre en mis recuerdos de infancia, siempre he visto lo mismo, ¿no? Siempre es la misma plaza. Entonces, el proyecto es un proyecto integrador, con materiales nobles. Resolveríamos un problema de humedades que tienen los locales que se encuentran debajo de la plaza. Resolveríamos un inconveniente que tiene también, o que nos plantea patrimonio. Aunque ya ha pasado, ese proyecto ha pasado ya a la comisión de patrimonio. Tenemos ya el visto bueno, que es donde tenemos actualmente la cantina, que se encuentra en la plaza. El patrimonio ha considerado que no debe ir ahí. Pues hemos ubicado otra zona, ¿no? Sería un proyecto moderno, innovador. La estética, sobre todo, va a cambiar. Claro, cambiaría la imagen, ¿no? La imagen gris que todavía tiene la victoria. Pues tenemos que cambiarla, ¿no? Y sobre todo, para mí lo más importante es esa accesibilidad, ¿no? El compromiso con los vecinos que pueda, que cualquiera pueda acceder a cualquier parte de los servicios públicos, ¿no? Ahí, en esa parte, tenemos las criptas municipales, pero también tenemos el juzgado de paz, ¿no? El registro civil. Por lo tanto, ese inconveniente que venimos sufriendo desde muchísimas décadas, pues si ese proyecto fuese aceptado por Madrid y se pudiese ejecutar, resolveríamos ese inconveniente. Y junto a eso, pues también estamos trabajando en dos proyectos, pero son solo, todavía son proyectos, no están aceptados, ¿no? Por eso a mí a veces... La residencia mayoría es una realidad, ¿no? Esa sí es una realidad. Esa nos tiene muy contentos, que también... Estuve, estuve yo el otro día. También está un poco en la zona centro. Esa zona es maravillosa. Muy bonita, porque tenemos un entorno natural, precioso, verde, que estamos intentando todavía cuidar más, mimar, reforestar. El COVID nos ha impedido, porque en un pleno infantil que tuve hace algún tiempo con los chicos y chicas de los diferentes centros educativos, nos comprometimos todos al día del árbol, dedicar ese día a ir a reforestar todos el Parque del Pinar. El COVID lo impidió en este 2020. Esperemos que en este 2021 pueda ser una realidad. Y dentro de ese entorno, pues está efectivamente la residencia. Es un proyecto que llevaba parado desde hacía muchísimo tiempo, que es una necesidad imperiosa para las familias victorieras. Y que después de muchas reuniones con Cabildo de Tenerife, pues han entendido que es una necesidad, ¿no? Una necesidad para, sobre todo, que esas familias consiguen la vida laboral y familiar. Y nos permitan... Y nos permitan... Bueno, ahí se ve, ¿no? Ahí estamos viendo la realidad. Estamos viendo. Esa es la realidad que se está trabajando. Una realidad de hace 10 años, ¿no? Año arriba y abajo, 9, 10 años, ¿no? Y se ha quedado parado. Es el principal compromiso que tiene este grupo de gobierno con los vecinos de la Victoria de Centejo. Ahora hemos conseguido esos 500.000 euros del Cabildo de Tenerife, que nos va a permitir terminar la planta intermedia, que es un gran salón, porque está conectado esta residencia con el centro de día que actualmente está en funcionamiento. Y también el acondicionamiento de la parte baja, que es toda la cocina, toda la parte de comedor, toda la parte de lavandería. Bueno, ya estaríamos más cerca de cumplir el objetivo, que sería el siguiente, que es en esa, en esa, esa es la planta baja, esa es la intermedia, y en la planta alta hay otra por encima, que serían las futuras camas, ¿no? ¿Dónde estarían las habitaciones? ¿Qué capacidad va a tener? Ya que hablas de las camas. No es muy grande, no es muy grande, pero por pequeña que sea va a cubrir una demanda, ¿no? En principio estamos hablando que tendrá capacidad para 20 camas. Nosotros ya también hemos hecho llegar al IAS, pues una propuesta de suelo que tenemos en el entorno del Pinar para crear una futura residencia con en torno a 100 plazas, en lo que sería ahora mismo, pues la parte de encima del pabellón. Encima del pabellón hay una superficie allí que está actualmente como invernadero, y podría ser el espacio ideal para una residencia grande, con jardines, con espacios verdes. Esa es un poco la línea, ¿no? Junto a, volviendo a la residencia, también va a cubrir otro problema, que es la accesibilidad del centro ocupacional, que se encuentra anexo, ¿no? ¿Y cómo se conectan? Bueno, ahora mismo son dos edificios independientes, con una zona central que se va a crear una plaza como espacio abierto para que puedan disfrutar los usuarios tanto del centro ocupacional como de la futura residencia de ese entorno, pero es que además estamos trabajando en la ampliación del centro ocupacional, en la trasera, ya también hemos redactado el proyecto, un proyecto que ronda un millón de euros, y vamos a ver si conseguimos financiación oportuna. Ayer hablaba con el director de dependencia del Gobierno de Canarias, y creo que nos visita a lo largo de las dos próximas semanas, está por concretar el día, y donde le vamos a insistir en la necesidad de mejorar ese servicio y ampliarlo, porque es un servicio del centro ocupacional que cubre no solo a los vecinos de la Victoria de Asentejo, sino a gente de vecinos de La Matanza, de Santa Ursa e incluso de La Orotava. Entonces ya ha quedado cubierto, actualmente son 46 plazas y las medidas COVID también ahora, las restricciones, estamos usando otros espacios, pero es necesario ampliar ese espacio. Entonces con esta parte de la residencia lo que sí incluye es el ascensor del centro ocupacional, por lo tanto la accesibilidad también estará cubierta en ese sentido. Te escucho hablar de cifras y me está entrando, alcalde, un dolor de cabeza, un millón de euros por aquí, 500 mil euros por allá, las administraciones públicas, Cabildo de Tenerife, Gobierno de Canarias, Gobierno de España, ¿se mojan con la Victoria de Asentejo? Empezamos, bueno, ya, lo que tardaste en responder. Yo creo que cualquier alcalde o alcaldesa siempre será poco, ¿no? Siempre será poco. Yo no he hecho la suma, pero hemos conseguido en este año y medio, poquito más, años y ocho o nueve meses, una cantidad considerable, sobre todo el Ministerio del Gobierno de España a través del Ministerio de Transición. ¿El Gobierno de España se acuerda de un pueblillo? Un pueblo maravilloso que se llama la Victoria de Asentejo. No se acuerda, Sandro, hay que tocarle, hay que tocarle, hay que presentarle el proyecto, hay que llamarlo, hay que insistir. Entonces, ahí una vez que ya le tocas la puerta, sí se acuerda. Y yo creo que, un poco así, rápido, ¿no?, por proyectos que hemos resuelto, yo creo que en torno a un millón y medio nos ha facilitado el Gobierno de España en este tiempo, ¿no? Yo también estoy muy contento con, siempre es poco, siempre se puede mejorar, pero con el Gobierno de Canarias. Ha atendido a nuestras demandas. Nos ha incluido en el presupuesto 2021 una demanda también histórica para los alumnos y alumnas del IES, la Victoria, que son las canchas, que son las canchas que llevan sin poder ser utilizadas por los alumnos durante cinco o seis años. Han sido sensibles del Gobierno de Canarias, la Consejería de Educación, para invertir en torno a 750.000 euros, euro arriba, euro abajo, no es exacto, más de 700.000 euros, para que esas canchas vuelvan a estar en funcionamiento. Nos ha financiado el sendero de Barranco Hondo, porque también la Victoria tiene espacios atractivos que tiene que mejorar, adesentar para que sean transitados. También ha sido incluido con una cantidad importante. Estamos hablando también de la ampliación, incluido en presupuestos del Gobierno de Canarias, la ampliación del Centro de Salud de la Victoria de Acentejo, aunque ahora le estamos pidiendo que mejore un poco lo que son las puertas y ventanas, porque son puertas y ventanas, que en su día es un edificio de arquitectura canaria, y entonces las ventanas en su día se colocaron de madera. El transcurso del tiempo, la lluvia, ha erosionado ese material, y ahora mucha parte está cambiada a aluminio, y falta una parte, estamos pidiendo que nos cambie esa parte, pero ya se han comprometido en el presupuesto con incluir también esa ampliación del Centro Médico, que está fiado y habrá que ir avanzando en los próximos tiempos. ¿Eso es el Gobierno de Canarias? ¿Por qué no de Canarias? ¿Y el Cabildo? Cabildo ha cumplido con la residencia, estamos trabajando en el proyecto de empleo que ha salido recientemente, donde hemos empezado a formarse y van a trabajar a lo largo de los próximos seis meses universitarios que estaban en paro a través del plan de apoyo educativo local, que vamos a hacer extensible a todos los colegios, por lo tanto a los niños y niñas para que mejoren su formación, pero yo sí tengo esa cosita con el Cabildo, la tengo que decir, porque llevamos ya muchísimo tiempo luchando porque se construye la rotonda que es entre la subida del instituto, para que todos nos entiendan, la intersección que va entre el acceso de la TF5 con la carretera general. ¿Dónde está el campo de fútbol? Subiendo por el campo de fútbol cuando conectamos con la carretera general. Nosotros hemos sido muy dirigentes, desde el primer momento hemos conseguido todas las firmas de los propietarios para la cesión de ese suelo. ¿Que es lo más complicado? Es lo más complicado. ¿Y eso es la obra del ayuntamiento? Y lo hemos conseguido, en tiempo y forma. Hemos conseguido, también, después de analizar con los técnicos, llevar a Junta de Gobierno el convenio. Pero es que ha pasado un tiempo y todavía no se ha conseguido licitar esa rotonda. Yo creo que toca carretera general es una vía fundamental para los victorieros y victorieras. Por ahí circulan 10.000 vehículos diarios. Es un entorno comercial que tiene que ser mejorado. Y tiene que ser mejorado a través del cabildo de Tenerife, a través del área de carretera. ¿Sabes que todos los alcaldes tienen problemas con el cabildo, pero solamente en el tema de carreteras? O por lo menos eso es lo que me transmiten a mí. Yo entiendo que carretera es un área... Complicada. Complicada y muy potente. Al final todos necesitamos unas carreteras. Queremos acceder a diferentes espacios de manera rápida y accesible. Sí, pero carretera es para todos, no solo para la capital y la laguna. Bueno, yo creo que el trabajo que se está haciendo es un trabajo intenso. Es poner en marcha proyectos que llevan mucho tiempo parado. TF5 parece que camina, Rotonda de Roteanda, por donde está la TF1, la iluminación ahora de las dos autopistas. Pero claro, tenemos que centrarnos también en las necesidades. Cuando yo le decía, yo trabajo para todos los vecinos, todos y todas, me voy desde el rincón más grande al rincón más pequeño. Por lo tanto, y es mi obligación exigirle al cabildo, porque trabajo y me han puesto ahí los vecinos y vecinas, exigirle que las actuaciones que están comprometidas con la victoria de acertejo se ejecuten los actos posibles. Yo creo que ya es hora de que esa rotonda que venimos hablando también después de 30 años que hemos hecho todos los trámites correctamente, se le dé una oportunidad y esté ya en fase de salida de la licitación oportuna. Ya para terminar, está bien que digas eso porque el Ayuntamiento ha hecho todas sus tareas, porque claro, aquí hemos hablado de cantidades que si le pido al Gobierno España, que si le pido al Gobierno Canarias, que si le pido al Cabildo Tenerife, pero con los propios fondos que tiene el Ayuntamiento no te daría ni para la mitad de la mitad de cosas que acabas de decir. Nada, usted piensa que el presupuesto de inversión del Ayuntamiento de Victoria son 962.000 euros. Bueno, eso no hace nada. Yo le he hablado ya de cantidades muchísimas más importantes. Usted piensa que con eso tenemos que cubrir, por ejemplo, las obras de los colegios en verano, algún equipo informático que haya que renovar porque se queda obsoleto. El capítulo 1 representa un porcentaje muy importante. ¿Más de 60 seguro? No, un 46%. ¿Solamente? No, es un porcentaje importante. Un 46%. Hay ayuntamientos con mucho más. Bueno, para mí un 46% en el presupuesto es un dato muy importante porque después nos vamos al capítulo 2 que también representa el gasto corriente y es fundamental. Y después, bueno, la amortización de deuda que sigue ahí que estamos intentando resolver. ¿Los anteriores ganaron deuda? Sí. ¿Cuál hizo un ganar en el Partido Popular? Sí. Sí. Y muchas. Y muchas que, como anécdota y como datos y los vecinos que mis vecinas ahora no estén oyendo, ellos recordarán que el último que pidieron fue meses antes de la elección. ¿Un crédito? Un crédito de 678.000 euros para pagar asfalto que echaron dos meses antes de prisa y corriendo por partes, no asfaltaban toda una calle sino por partes, después tuvieron que levantar porque la tubería no la cambiaron, se olvidaron de que la tubería faltaba y después el asfaltito nuevo y otra vez a romper todo. Yo no sé si recuerdo esa época con la televisión si iba mucho poco por ahí. Entonces, lo que quiero decirle es que esa es una de las deudas que tienen que tendremos que pagar. Pero ya está salida. No, no, hay que pagarla. Esa deuda hay que pagarla. Si se pidió en 2019 ahora hay que abonarla y lo que no se puede es engañar o intentar confundir a la población porque si tú tienes dinero no pides préstamos. Claro, eso es de lógica. Si yo tengo dinero para comprar lo que quiera comprar es que los créditos pues hay que pagarlos. Es un poco ilógico que yo pida un préstamo. Oye, estamos hablando de más de 100 millones de las antiguas pesetas. Y eso lleva intereses. Claro. Que son más perras todavía. Efectivamente. Pero bueno, eso es lo que hay. Creo que se está haciendo una buena gestión económica, se está conteniendo el gasto, se está consiguiendo inversión. La gente de la Victoria está contenta. Bueno, nosotros intentamos trabajar. A veces, me decía ayer una vecina que debemos comunicar más, informar mucho más en el sentido de todos los proyectos que estamos haciendo. Y yo le puedo dar la razón, pero siempre hemos dicho este grupo de jóvenes que nos hemos lanzado a gestionar ahora los destinos del municipio que no queremos vender humo, sino que vendemos realidades y cuando se estén ejecutando, cuando estén saliendo, es cuando se venderán. Antes es ilógico o por lo menos no es nuestra forma de ser. Si me permite, un dato, porque los vecinos de la parte baja también son importantes, como le decía, y nos quedamos solo en la zona central. De manera rápida. Así que tienes memoria. De manera rápida. Parte baja, Santo Domingo. Santo Domingo estamos con el proyecto de reforma integral de la plaza. Tenemos que levantar toda la plaza porque tiene una mala hipermerización, se filtra y por lo tanto tenemos que resolverlo. En 2021 los niños y niñas del barrio Santo Domingo tendrán un parque infantil. Actualmente la plaza es una plaza llana, desierta, que no tiene ningún juego para que los niños disfruten de ese entorno. Y junto a ese proyecto de remodelación en la parte baja está la escuela infantil. La escuela infantil mil metros cuadrados adquirida en este mandato. en 2019 resolvimos un inconveniente verdaderamente importante porque podíamos perder todo el edificio más todo lo que se había allí construido que era un centro cultural y la plaza podía pasar a manos privadas. Lo compramos con 400.000 euros y ahora estamos con el gobierno de Canarias buscando la financiación para terminarla y ponerla en funcionamiento. El mobiliario y terminarla son como 540 y pico mil euros todavía que hay que confirmar por parte del gobierno de Canarias. Hay buena voluntad hay predisposición de educación de 0 a 3 años en la Victoria de Centejo y esperemos que sea también una realidad. En eso seguimos luchando con respecto al barrio de Santo Domingo y después si nos vamos un poco más a carretera vieja que también es la parte baja hay tres proyectos. Uno con el plan de cooperación del Cabildo de Tenerife por eso también le tengo que decir que Cabildo estoy agradecido porque también está dando cobertura a las necesidades de la victoria salvo el de la rotonda que ha tardado un poco más a veces uno se impacienta pero uno es reflejo también de lo que les transmiten los vecinos y vecinas. En carretera vieja estamos hablando del plan de cooperación que es la urbanización de toda la carretera vieja desde la rotonda hasta la bandería Mara sin acera central nosotros no vamos a cometer el error que cometió Coalición Canaria y Partido Popular anteriormente que dejó un espacio inservible sin aparcamiento y con un montón de incomodidades de los vecinos nosotros vamos a crear una vía que ya tiene que estar el proyecto en el Cabildo de Tenerife donde tenga acera a ambos lados acera que cumpla las medidas de legalidad que tenga aparcamiento y que tenga zonas verdes que sea atractiva eso con respecto a carretera vieja estamos trabajando en la compra del suelo para crear la plaza de carretera vieja que sería en el entorno entre Matosa y Los Bajos y después actualmente hemos comenzado con el plan de empleo que le decíamos antes el convenio con el Servicio Banario de Empleo pues a crear será un proyecto muy a largo plazo pero a crear los cimientos del futuro parque natural donde se incluya un parque infantil un parque para perros pues tendrá que tener una pequeña cafetería tendrá que tener un campo de fútbol tendrá que tener un rocódromo que es en la zona de Santa Ublania Alcalde Alcalde gracias por venir a usted encantado un abrazo gusto por usted Música 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 ¡Gracias!